Estoy aquí porque hay una misión principal en el cementerio Tengo que hablar con Ricky, no sé Es como el final de la historia de Iron Mike He reventado una horda y después de reventar una horda, no sé, me ha salido de esta misión No me preguntéis muy bien por qué Pero vamos a ir al cementerio No sé, es el cementerio de Lost Lake Bueno, no sé, la flecha amarilla marca por aquí Y flecha amarilla sabéis que es de misión principal, por eso os traigo esto Es que me ha salido la misión y le he dicho, hostias, ¿qué es esto? Me reúno con Ricky, sí, sí, me reúno con Ricky Supongo que será para hablar algo de Iron Mike Y ya con esto sí, despediríamos el juego en principio Si salen más misiones principales, las iré grabando también En su habitación Me dijo que cuando las cosas se tranquilizaran iba a hacer algo con ella Algo como un tablero de cribash Espera, ¿qué? Él no jugaba a eso ¿Iron Mike jugaba al cribash? No, no, ese era el tema Que llegaría un día en el que algo así volviese a importar Bueno, ¿qué dice aquí? A mí no me mires, yo solo lo he tallado Es un antiguo proverbio en tú Me lo enseñó mi madre Dice Los ríos no beben su propia agua Los árboles no comen su propia fruta Y las nubes no absorben su propia lluvia Lo que tienen los grandes es siempre en beneficio de los demás ¿Qué te parece? Bueno, viniendo de ti creo que habría significado mucho para él Sí Sí, creo que si Mike estuviese aquí Seguramente diría algo como Pero, ¿qué puñetas significa eso? Sí, no tiene razón Él diría ¿Qué puñetas significa eso? Seguido de ¿Qué puñetas haces ahí parados holgazaneando? El mundo no va a salvarse solo Venga, ponéos a currar Llevas razón otra vez Venga, volvamos al pago ¿Te contaba alguna vez lo que pasó la primera vez Que Iron Mike nos vio a Adi y a mí en el alberge delante de la chimenea graciosa? No, 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 no Estábamos dándolo todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y es al Iron Mike? Misión completada Ahí está En beneficio de los demás Todos tenemos una historia Que lo completamos al 100% Nos da el Serif Y Por supuesto Un detalle único Iron Mike Vale Parece que no hay nada más Lo que decía antes Si vuelve a salir así alguna historia principal Por lo que sea Para terminar Algunas de las historias A ver, vamos a ver Historias, por favor Para terminar alguna de estas historias Pues lo haremos He estado mirando Y por ejemplo A ver Sube Sube, sube, sube Mira aquí Lo de Lisa Lo de Lisa está en un 90% No sé cómo continúa esto Pero esto está en un 90% Después Descansando en paz Que esto sea los RIP Está en un 96% Tampoco está al 100% Buscando a Nero Vale, buscando a Nero Porque tenemos que seguir con los puestos de investigación de Nero Pero Esto de los RIP No sé si habrá algún campamento de los RIP por ahí o algo Y lo de Lisa lo sé Está ahí muerto también En un 90% Y después ya esto Protegiendo a los débiles Las infestaciones Emboscadores Las hordas Esto que también es Nero Saqueadores Bueno Pues eso Todo eso lo iré completando Y si sale alguna misión principal más Pues como Estoy grabando la serie Con mi sistema de integración Pues no tengo problema En grabar esa misión Por lo que sea Y acoplarlo al último episodio O algo Ya veré Estamos ahora mismo Haciendo un viaje rápido Al campamento de Iron Mike Porque tenemos Una misión principal aquí Y aquí no adivináis con quién Pues no No lo adivináis No lo podéis saber O quizás sí Quizás si lo adivináis No lo sé Pero bueno Voy a enseñaros la misión La marca como principal Hemos avanzado en los RIP En el territorio RIP En Iron View Te hemos quitado algún campamento Y de repente Pues ha aparecido esta misión principal Eh, vale Vale, que momento de Iron Mike No soy RIP ¿Quién no es RIP? Pues vamos a ver En cuanto entremos Tenemos a una puta RIP aquí ¡Da la vuelta! ¡No soy una RIP! ¡Oye, oye, oye! ¡Para, para, para, para! La conozco Eh, aparta eso Yo me encargo Vale Encárgate tú No es mi problema ¿Esta moto es tuya? Es una puta mierda Pero funciona Ah, bueno No sé si ibas a quedarte Pero puedo hacer que Ricky le eche abajo He traído material Para comerciar Vale Entonces Seguramente debería presentarte A Joe Haslin Es el que se encarga de eso Está por aquí No me quedaré No en un puto campamento Sea lo que quieras ¿Sabes de qué estás aquí? Me gustaría presentarte A alguien Se llama Sara Tenía una hermana Bueno, su hermana pequeña Me recuerda a ti Así que pensé Que te caiga bien Yo tenía una hermana Era mayor que yo Y una toca pelotas Me recuerda a mi hermano mayor Busser Otro toca pelotas En realidad no es mi hermano Tenemos del mismo club De moteros Y es el jefe de seguridad De por aquí Así que seguro que lo conoces Te he dicho que no me quedo Y te he escuchado En serio Haz lo que quieras ¿Y qué tipo de arma tenemos aquí? ¿Te aseguras siempre De viajar con munición de sobra? Sí, tengo suficiente Voy bien Yo siempre tenía problemas con eso Lisa ahora Es un errante ¿Quién lo diría? La niña esta que encontramos Asustada en su casa Ahora es un errante Y trae orejas en gendros Para recomercial Flipo Vale Historia completada al 100% También al 100% Lo de descansando en paz Que era de los rigs Con esto pues bueno Detalle único por aquí Y detalle único por aquí Uy esto de los rigs mola A ver Vamos a ver como queda puesto en la moto Pero mola eh Mola, mola Bueno, bueno, lo dicho Siempre que salga una misión De carácter principal Os la traeré ¿Quiere que recuperemos? Sí, sí, recupera Lo dicho Siempre que Tengamos una misión De carácter principal La tendréis aquí Como tuvimos Esa de Iron Mike O como acabamos de tener Esta de Lisa A ver Esa es la huerfanita Bueno, no sé más Y este es el de los rigs Hostia, mola eh Mola eh Este de los rigs mola Si estoy por ponérmelo No, no, no Si es que me lo veo con él No soy RIP No soy RIP Pero mola Mola eso, tío Mola esto Bien Pues ahí Ahí que lo llamamos Lo dicho A ver si Aparece Tenemos otra misión principal Ahora Y es con O'Brien Es con O'Brien Es para terminar esto de Buscando a Nero Bueno, ya veis que la horda de aquí La he eliminado ya La horda esta del tren La verdad es que esta horda ha sido muy fácil Porque había una alarma activa Entonces estaban todos ahí concentrados Y lo que estaba haciendo era Que me iba acercando Me arrastraba unos cuantos A lo mejor arrastraba 15-20 Y mataba 15-20 Tranquilamente, ¿no? Y después Pues iba haciendo lo mismo, ¿no? Y me iba acercando aquí Y los iba arrastrando Cuidado porque aquí Hay posible ubicación de horda Me he encontrado ya con alguna horda así De casualidad Y he dicho Oye, pues lo mato Y lo he matado fácil Porque es que Su fusil este Mata muy rápido, tío Y la ametralladora también Lo mata muy rápido De un par de tiros Y entre eso Y un par de molotovs de napal Realmente lo tienes listo Bueno O Brian Que me tiene que contar algo Y me lo tiene que contar en persona Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir Para allá, ¿vale? Para esa ubicación Donde está Brian Y a ver Es en el cementerio O prácticamente en el cementerio Donde empezó el juego Sí, donde empezó el juego Sí Más o menos Más o menos es donde empezamos el juego Y Aquí está Aquí debería estar Brian A ver qué se cuenta ¿Qué pasa ahora? Me creas o no Me alegro de volver a verte Esa noche en Wizard Island No salió bien ¿Qué puedo hacer por ti, Brian? Estoy aquí para avisarte ¿Avisarme? ¿Avisarme de qué? ¿Te acuerdas? Te dije que los infectados Evolucionan Sí Ya Un engendro Es un engendro ¿A mí qué me importa? La cepa del virus Afecta a los sistemas nerviosos y linfáticos Está acelerándose A un ritmo exponencial Este tiempo Mis superiores Lo han sabido Por eso Tenían tanto cuidado Y lo hacían en secreto Están viniendo Lo siento No puedes hacer nada Para detenerlos No hay nada Que nadie pueda hacer ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O'Brien está infectado Pero Pero no se ha convertido En un engendro Mis superiores Están viniendo No hay nada Que pueda detenerlos Hola Estamos hablando de Un Base Gone Parte 2 Porque tienen toda la pinta ¿Qué? O'Brien infectado Pero que además Ha estado infectado Todo este tiempo ¿Qué? LOL Arma de Nero Desconocida ¿Qué es eso? ¿Cómo qué? Arma de Nero Desconocida Arma de mano Taser de la IPCA ¿Qué? Esto es Radio Oregon Libre ¿Qué es Radio Oregon Libre? Ni mierdas Que está infectado Hola, 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 hola Tío Me están encantando estos Porque Son como escenas post-créditos ¿No? Una escena post-créditos Para Iron Mike Otra para Lisa Ahora una escena post-créditos Con O'Brien Oye, me están encantando Todas esas misiones Ya después ya va a haber completado La historia Me encanta, me encanta No sé si hay más Si la veis La veréis Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad